Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar un videojuego. No es una demo, es el juego completo, pero vamos a jugar como la intro, el tutorial, los primeros pasos de este videojuego que se llama Synergy. Synergy es un videojuego hecho por un estudio francés que se llama Laker Studio. Este videojuego fue estrenado hace poco, el 21 de mayo del 2024, y si no estoy mal, este mismo estudio está desarrollando el juego de Metal Slug Tactics. Pero bueno, ¿de qué se trata Synergy? Synergy es un juego de construcción de ciudades en el que la humanidad debe sobrevivir en un mundo extraño y hostil. Edifica una ciudad respetando el ecosistema, explora y analiza tu entorno, cubre las necesidades de tu ciudad. A ver, es como, ¿cómo les digo? Es como un juego, pongámosle, tipo SimCity, tipo Cities Skylines, obviamente con un estilo artístico muy diferente, por supuesto que sí, pero en donde también tenemos que gestionar la construcción de una ciudad. Obviamente, al parecer, esta construcción de esta ciudad no se da en la Tierra, sino al parecer en un planeta, que, asumo, en el juego de pronto nos darán contexto de por qué no es en el planeta Tierra, sino en otro lugar del mundo. Entonces vamos a probar Synergy, a ver cómo nos va. Bueno, acceso anticipado, te damos la bienvenida al acceso anticipado de Synergy. Es un juego en desarrollo aún, o sea, este es el juego, llámalo completo, pero en acceso anticipado. Se pueden encontrar elementos temporales, errores o problemas de ergonomía. Nuestra prioridad principal es asegurar que la experiencia de juego es lo más estable posible. Nuestro equipo echará un vistazo a los comentarios para resolver cualquier error del cual se informe y que así los jugadores puedan disfrutar del universo de Synergy sin interrupciones ni problemas. Dice que después miraremos al futuro con muchas ganas para empezar a preparar las interesantes funcionalidades y el nuevo contenido que queremos preparar para nuestros jugadores en las próximas actualizaciones. Bueno, vamos a darle vale. A ver, el estilo artístico es fascinante, hermoso, bellísimo. Desde el principio que lo vi me pareció muy bonito porque es muy colorido, muy vivo, muy brillante. Aparte, qué bonito, porque tenemos la opción de jugar este acceso anticipado en español. Voy a ver los ajustes antes de todo, guardar automáticos sí, cada 5 minutos, interfaz, está hermoso la interfaz, me parece bellísima. Indicadores de entorno, bueno, video, pantalla 1, ventanas sin bordes, tatatata. Creo que todo está en este momento como muy bien, pienso yo. Entonces vamos a darle que todo esté bien y mejor vamos a empezar con nueva partida. Tenemos opciones de escenario y dificultad, pero al parecer... Ah, lo primero que vamos a hacer es elegir qué campaña. La campaña tutorial es tierra quemada, el tutorial es esencial para familiarizar. Entonces no, pues hagámosle una vez porque miren, tenemos el modo historia y el modo libre. Yo quiero en esta partida jugar el tutorial, que es tierra quemada, el tutorial es esencial para familiarizarse con las mecánicas del juego y asegurarse de que la experiencia sea enriquecedora y que se entiendan los objetivos. Vamos a continuar. Elegimos el escenario, que es solo uno, se llama Los Orígenes. Dice, un grupo de exiliados que había huido del oasis desecado que los había protegido hasta entonces, tiene que recuperarse pese a su falta de recursos. Además, el clima supone un desafío constante y el desierto está lleno de extraños y peligrosos misterios. Dice que aquí aprendemos los fundamentos del juego, la puntuación solo se guarda si se alcanza el objetivo de 40 ciclos o menos. Tenemos que cumplir como estos objetivos, victoria, 1500 puntos, 2500... Ah, no, estos son como el tipo de medallas que podemos obtener según los puntajes que obtengamos. Vamos a darle a empezar. Es decir, tiene un estilo artístico muy interesante. No sé si es precisamente como por el hecho de que sea un juego francés, al tener esa influencia francesa muy propia de la caricatura, del arte, que es muy común, especialmente en el cine, pienso yo, en el cine animado. El fin del éxodo. Durante dos generaciones, nuestra comunidad vivió en un oasis, a salvo de los peligros del mundo exterior. Pero el oasis, como tantos otros, acabó secándose, lo que nos obligó a abandonar nuestro hogar. Más siempre queda esperanza. Tras cruzar el mar de arena, hemos llegado a orillas de nuevos lagos. El agua, a pesar de su toxicidad, será nuestra salvación si conseguimos depurarla. Bueno, empezamos con lo básico, conseguir agua. Los pobladores necesitan agua potable para sobrevivir. Para ello, hay que construir una pasarela que les permita extraer agua tóxica de un lago con recipientes especiales. Luego, el agua tóxica se trata y purifica en una balsa depuradora para convertirla en agua potable, apta para el consumo de los pobladores. Es decir, primero se construye la pasarela que nos permite sacar el agua. Aquí está. Esa agua se lleva a la balsa depuradora, que asumo que trabaja precisamente en depurarla, y la convierte en agua limpia. Hay que almacenar todos los recursos que se recogen. En el depósito de agua, tanto se almacena agua potable como tóxica. En la bodega, comida y agua potable, que son los recursos que emplean los pobladores para recuperarse. Y en el almacén pequeño, el resto de recursos. Ok, aquí nos muestran los tipos de almacenes. El depósito de agua, bodega y almacén pequeño. Dice, los pobladores no recogerán recursos si no tienen dónde guardarlos. Es lógico, ¿no? Entonces, mueve con la cámara a una vena de agua. Pero bueno, puedo alejarme. Uy, qué hermoso, miren esto. O acercarme. Y con esto me muevo, dice que hacia una vena de agua. ¿Cuál será? Esto es agua. Ah, sí, es agua. Pensé que era pasto, pero es agua. Vamos a construir una pasarela. Una balsa depuradora y un depósito de agua. Abre el menú de construcción. Este es el menú de construcción. Entonces, primero... No, la balsa depuradora no. Vamos a construir la pasarela. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Nedo de orilla? ¿Qué hace? ¿Esto se puede recoger? Uy, veo que acá casi todo se puede recoger. Bueno. Entonces, pasarela. Extracción. Esta pasarela ligera está equipada con un sencillo mecanismo formado por poleas y manivelas que permite extraer agua y prepararla para depurarla. Ocupa un recuadro de 8 por 2. Capacidad de trabajadores 4. ¿Qué produce? Agua tóxica. Construcción de 2 a 4 días. Las pasarelas pueden hacerlo uno a dos pobladores y requiere recursos. Ahí nos muestra qué recursos. Algo que parece como madera, algo verde. Y una cosa toda extraña. Entonces, la pasarela requiere esto. Hacerse aquí en el borde, ¿no? Entonces, hagámosla aquí. Listo. Y ahora que los mismos trabajadores vienen y la construyen. Ah, sí. Allá automáticamente vienen y la construyen. Ahora, la balsa depuradora. Dice. En esta balsa, las aguas contaminadas se filtran retirando las partículas más grandes y destruyendo la mayor parte de patógenos mediante el proceso de ebullición. Ocupa un recuadro de 3 por 3. Capacidad de trabajadores 1. Recetas predeterminadas. Produce tanto agua a partir de agua tóxica. Construcción 4 a 8 días. Se necesitan uno a dos pobladores. Aquí, ¿cómo pasan los días? ¿Cómo sé cómo pasan los días? Ah, por esta bolita de acá del centro. Creo que esto de... Ah, no. Esto no es los días. ¿Será esto? Trabajo, vivienda, pobladores. ¿Cómo se sabe cómo pasan los días? Bueno, no sé. Vamos a crear esta vaina. La vamos a hacer cerca al depósito de agua para que de ahí podamos sacar una cosa y la otra, ¿no? Es que siempre tiene que estar cerca el agua. No es como que pueda estar lejos, ¿no? Construirla ahí. Y después el depósito de agua. Dice, esta reserva orgánica almacena agua tanto potable como tóxica y impide que se evapore. Tiene un efecto de 7 recuadros, pero ocupa un recuadro de 2x2. Les permite a tus pobladores almacenar las siguientes categorías de recursos. Capacidad 800 unidades. Listo. Pues vamos a construirla, pero esa sí la vamos a construir cerca al pueblo. Para que influya sobre este espacio. Ah, miren. Aquí me muestra el paso del tiempo. Día 7 de 40. Ciclo 1. Cada ciclo dura 40 días. Es lo que entiendo. ¿Puedo acelerar? ¿Hasta cuánto? Hasta 4 de velocidad puedo acelerar. Pero bueno, mentiras. Pongámoslo en la velocidad. ¿Qué es? ¿Qué la hora nos piden hacer aquí? Ningún trabajador ha asignado. Entonces vamos a asignar trabajadores, que no sé cómo se hará. ¿Cómo se hará? ¿Cómo hago? Para asignarle trabajadores. Estos son trabajadores, ¿no? ¿Puedo asignarlo o no? No me da como la opción de asignarlo. No es como que lo pueda... ¿Cómo le asigno los...? No me sale la opción de asignarle. Bueno. Camino. Toscos caminos de grava por los que uno se cansa menos y pisa con más firmeza que por la arena. Velocidad de movimiento por caminos y carreteras. Se encuentran los probadores preferentes para salir por caminos. Oiga, hagamos eso. Hagamos un camino. Que vaya... Hasta... Hasta aquí. Y nos lleve hasta aquí. Está muy bonito, ¿no? Listo. ¿Qué más debemos hacer? Asigna dos pobladores a la pasarela. Y asigna uno a la balsa depuradora. Elige el edificio y asignarle poblador. Entonces, elijo el edificio donde los asigno acá. Uno, dos. A la balsa depuradora solo se puede uno. Y a esta, creo que solo se puede uno. No. ¿Esto qué significa? Agua potable. El agua potable es escasa de valores de prácticamente inexistentes en un tratamiento previo. Si no queremos morir, sí tendremos que tratar el agua tóxica que nos traeremos alrededor. Bueno, esperen. El agua de la vida. Ahora contamos con una infraestructura para tratar el agua y las bases de un sistema de irrigación saludable. Y sostenible. No obstante, las estaciones van y vienen, caprichosas e implacables. Y nos arriesgamos a sufrir una catástrofe si tan solo obtenemos lo necesario para consumo inmediato. Si se quiere garantizar un buen funcionamiento de los edificios, hay que almacenar agua potable suficiente para enfrentar a la sequía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Conseguir agua. Conseguir agua potable es esencial para la supervivencia y el desarrollo de la población. La escasez de agua conlleva buscar un equilibrio entre las necesidades crecientes de la población, los medios de suministro y las condiciones meteorológicas. Algunos fenómenos climáticos, como la estación seca, pueden resultar catastróficos para las poblaciones que no están preparadas, ya que el aprovisionamiento de agua se ve muy limitado o incluso anulado. Por suerte, puedes consultar en la interfaz de previsiones meteorológicas para este ciclo y los siguientes. ¡Oh, mira! Un ciclo es un periodo de 40 días. Toda esta información aparece junto a los controles de velocidad. Ok, yo puedo saber el clima en tantos días o ciclos. A ver. O sea, por ejemplo, acá dice ciclo 4 estación templada, ciclo 3 estación templada y ciclo 2 estación. Todo va a ser templado. ¿Sí? Dice que eso no va a afectar la exoración o filtro de agua. Ok. Entonces, es bueno saber que durante esos ciclos vamos a tener buena agua. ¿Esto para qué es? ¿Cuánto puedo qué? Tener, guardar. Dice, el agua potable es escasa, valiosa y prácticamente inexistente. Sin un tratamiento de previsiones, queremos morir desde que tendremos que tratar el agua tóxica que encontremos alrededor. ¿Deseado qué es? ¿Lo que yo quiero de agua? Pues yo creo que equilibrado, ¿no? O sea, 200 de tóxica y 200 de... Perdón, 400 de tóxica. ¿O no? Puede ser 250 de tóxica. Bueno, 300 y 500 de agua potable. Que preferiría que hubiera más agua potable que agua tóxica, ¿no? Listo. Ya construimos la balsa depuradora, pero pedimos un trabajador más y no ha venido. Ah, construir dos balsas depuradoras. Hay que construir... Ah, espera, no. Otra balsa depuradora. ¿Vamos a construirla al lado de esta o qué? Construyámosla al lado de ese. ¿Qué es lo que necesita? Agua tóxica. Dice que todavía le falta agua tóxica. ¿Qué hacemos? Asignamos... ¿Qué es lo que dice acá? Eficiencia. Ah, lo que se demoran en... Ok. Y en esta ya está un trabajador. Sí, pero le falta que le entreguen agua tóxica para poder convertirla en agua... Entonces asignamos más trabajadores a este. ¿Para qué sea más rápido? A ver si pronto eso acelera un poquito el proceso de tener agua. De obtener agua tóxica. Los caminos ayudan de verdad a desplazarse súper rápido. Y ellos lo utilizan. Realmente los utilizan. Es muy chistoso, pero sí los utilizan. Listo. Yo quiero ver otras cosas de acá mientras tanto. Vivienda. Ok. Población. Salud. Trabajo. Acá muestra quiénes están en otras tareas. Y cosas así. Esto es la prosperidad actual. Son como todas las estadísticas actual. ¿Qué es esto? Por ejemplo, esto es comestible básico. Comía preparada. Comía preparada. Agua, de la cual tenemos cero. Remedios. Productos elaborados. Herramientas. Artefactos tecnológicos. Recursos vegetales. Ah, de ahí sale la tal corteza y los troncos de árbol. Ingredientes naturales. Recursos fúngicos. Semillas. Desperdicios. Materias primas. Y materia compuesta. Eso es como lo que tenemos en el juego. Dice que algunos pobladores no tienen vivienda. Haz clic para ver los pobladores afectados. Básicamente los 10 que tengo no tienen casa. Pero es que yo actualmente no puedo construir casa. O sea, a ver, movilidad. Amacenamiento. Producción. Es todo lo que tengo actualmente para poder hacer. O sea, no puedo hacer mucho más. Vamos a acelerar entonces la construcción de esto. A ver si de pronto ya con eso vamos a poder tener nuestra... Ahora sí ya. La balsa depuradora. Asignemos un trabajador. Y ahora que empiecen a recoger agua potable. Que es lo que queremos, ¿no? Y la lleven acá. A ver, ¿aquí ya están llevando el agua? No, todavía no la están llevando. Entonces vamos. Con 4 velocidades. A ver si llevan el agua potable que crean aquí. Se la dan a esta gente. Y esta gente la convierte, ¿no? En agua limpia. Que se supone la idea es lleven acá. ¿Cierto? Vamos a ver si funciona de esa forma. Sí. Y alguien se encarga de llevarla. Los habitantes del oasis llevan demasiado tiempo durmiendo al raso. Protegidos de la intemperie por tan solo una simple lona. Hay que darles alojamiento en edificios permanentes. Para lo que harán falta materiales y almacenes donde guardarlos. Por toda la zona hay montones de rocas que pueden satisfacer esas necesidades. Pero hay que aprovecharlas continuo. Es decir, dice, obtención de recursos. Para construir edificios hace falta recursos que pueden obtenerse de distintas formas. El método más sencillo es recogerlos directamente de lugares del mapa para conseguir los ingredientes necesarios. La acción de arrancar está disponible en el panel de acciones rápidas y permite recoger recursos y plantas. La de arrancar es para recoger recursos y plantas. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Y que nos dicen acá. Aquí están las amalgamas de rocas. Pero yo creo que empecemos primero con el almacén. Quedando el almacén pequeño. O bueno, yo le doy a qué recursos y quién viene y las recoge. Como yo sé que alguien va a venir a recogerlas. Listo, creo que los dos trabajadores que me quedaban están en eso. Ah no, esperen, esperen que falta otro. Ahí ya los ocupé a todos. Creo que ahora sí ya los estoy ocupando a todos. Excelente, me alegra. Oiga, pero y el agua pota... Ah sí, sí le está trayendo el tonto este. Bueno, vamos a crear el almacén pequeño. Ah, pero voy a necesitar entonces que uno de ellos se quede aquí conmigo. Para el almacén pequeño sí lo voy a construir. Pero no, ¿cómo es la cosa? ¿Tiene algún efecto? No, lo podemos dejar aquí en medio del camino. Bueno, no tan lejos de ellos. Le podemos incluso asignar un camino acá. Hasta la zona donde ellos están con sus roquitas. Sería así. O sea que quienes están recogiendo piedras ya no las van a recoger, ¿o sí? Como que se fueron todos a ayudar a construir. Esperen, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está la recolección de rocas? ¿Dónde están las rocas? ¿Dónde están las rocas, 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 rocas? A ver, agua. Ya tenemos 40. Remedios. Frutos elaborados, herramientas. ¿Dónde están las rocas? Semillas. Roca boreal. Ahí están. Materias primas. Roca boreal y arena. Listo. Ah, vuelven a su trabajo. Qué bien. Viviendas. Los pobladores necesitan un techo para protegerse de la intemperie y vivir en condiciones decentes. Irán a sus viviendas cada cierto tiempo para recuperarse, ya sea comer, beber y dormir. Así que la ubicación de las viviendas es estratégica. Ok, debería estar como cerca a su zona de trabajo, pienso yo. Para recuperarse, los pobladores consumen comida y agua potable. Unos recursos que toman directamente de las bodegas. Por lo que todas las viviendas deben encontrarse al alcance de la bodega. Listo. Interesante saber eso. Para recuperarse, los pobladores también necesitan bodegas en las que va a asecerse de agua potable y comida. Por ese motivo, todos los almacenes requieren 20 unidades de cada tipo de recurso que admitan para que los pobladores las lleven. Todos los almacenes requieren 20 unidades de cada tipo de recurso que admitan para que los pobladores las lleven. En la interfaz de almacenamiento pueden cambiarse la cantidad de recursos requeridos o incluso rechazar un recurso por completo. Esto sirve para determinar dónde se guardan los recursos y para impedir que los pobladores consuman determinados víveres. Oh, qué chévere controlar qué pueden consumir y qué no. Dado que los pobladores deben llevar los recursos de una estructura a otra, es importante que haya suficientes sin asignar a ningún edificio para que trabajen como porteadores. Es decir, se lleva el producto a la bodega y de la bodega a la vivienda. Los pobladores llevan a cabo primero tus órdenes directas y luego las tareas que consideran más importantes. No obstante, pueden otorgar prioridad a cualquier orden o edificio, lo que hará que, por ejemplo, los pobladores que dediquen primero a reunir y transportar los recursos para la construcción de un edificio que goza de prioridad. Lo que ahorita pasó. Listo, entonces. Vamos a construir la bodega. Como aquí cerca las piedras, pienso yo. ¿Podría ser? ¿Y qué tal después ya no vuelvan a aparecer piedras? No sé. Vamos a construir... Ah, pues este es el almacén. Pequeño. Pero la bodega sí es para las viviendas. Este es el almacén inicial. Bueno. Bodega. Vamos a construir la bodega. Este refugio está excavado a modo de semisótano y sirve para conservar comestibles a baja temperatura y suministrar alimentos a las viviendas próximas. Este edificio se debe colocar cerca de las viviendas para abastecela. Les permite a sus pobladores almacenar las siguientes categorías de recursos. Listo. Ok. Vamos a empezar con eso. Yo creo que la voy a construir acá, ya que la del agua alcanza hasta allá. Voy a hacerlo así. Y voy a construir... Hay diferentes tipos de casas. Casas de piedra... Ah, no. Todas son casas de piedras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale más una que otra o qué? Esta vale 20. Esta 10 y 10. Y esta 10 y 4. ¿Cuál es más? A ver. La de piedra es de 3x3. Bueno. Y dice que caben 4. Otra de piedra. También caben 4. Y otra de piedra. También caben 4. Creo que en verdad tiene las mismas características. La diferencia es que cambia el material. O sea, si yo quiero con solo piedra, con solo corteza, con piedra y tronco. O sea, aprovechemos que ahorita tenemos, ¿qué? ¿Hartas piedras o no? Bastantes rocas. Yo creo que aprovechemos la cantidad de roca que tenemos y hagamos solo casas de roca. Uy, hijo de pucha. ¿Qué pasó? Se bloqueó esta vaina. Ayuda. Se bloqueó. Se bloqueó en el juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo está guardando? No creo. ¿Algo pasó? Sí, se desbloqueó el juego. Ay, no sabremos si habrá guardado. ¿Habrá guardado? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, amigos, efectivamente se bloqueó el juego por un momento. Eh, pero qué bien que la partida se guarda más o menos cada cinco minutos. Entonces lo que hice fue, pues eso. Retomar la partida donde quedó. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Almacén pequeño. Ok, aquí también se guardan ciertas cosas, ¿no? Listo. Más que todo son para construir, veo. Ah, no, cereales. Eso también es comida, ¿no? Bueno. Ah, no, básicamente de todo se puede almacenar en este pequeñito. Listo. Y aquí ya construimos la bodega. Y las viviendas al lado. Aquí se puede tener agua potable, barras de pan, bulbos carbonosos, platos sencillos, vainas acosas y verduras. Entonces, muy, muy útil en estos momentos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Tres viviendas, todavía nos falta una. Esta ya está construida. Y nos muestra como que esta pertenece a los trabajadores de acá. Esta está conectada a no sé a dónde. Y esta se relaciona con esta, no entiendo. Ah, ya. Ya, ahí nos muestra los trabajadores que son de cada uno de los lugares. Por ejemplo, acá dice que necesitan, al parecer, comida. Y agua potable, que no hay en los edificios cercanos, claro, en cerca a la bodega. Aparte el bienestar, no sé si eso significa bueno o malo. 6 de 20 significa que sí es bueno, ¿cierto? O sea, que está aumentando, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo aumento los pobladores? ¿Puedo agregar más casas para aumentar más los pobladores? Vamos a agregar una casita diferente. Aquí, que sean vecinos de estos. Dos casitas más. Comida, agua, comida, agua. Ah, ok. Puedo ver todo tipo de construcción según su clasificación. Listo, completamos las tres casas de piedra. Bendita curiosidad, los víveres que trajimos se reducen de forma inexorable. Pero recolectar los frutos extraños y espinosos que se dan por la zona, por no hablar de comérselos, tiene sus riesgos. Ok. Antes de nada, hay que descartar cualquier peligro a la hora de aprovechar estas plantas. No disponemos de grandes conocimientos científicos, pero el viejo destilador del oasis sabe hacer experimentos químicos básicos. Si le proporcionamos un espacio de trabajo móvil, podremos comenzar a hacer estudios botánicos. Listo. Dice que cuatro niños más se unieron a la población. Cuatro adultos más se unieron a la población. Análisis medioambientales. Deja hacer análisis medioambientales con el laboratorio de campaña, permite descubrir las características de las plantas del entorno. Eso me gusta. Comprender el medio es la única manera de conseguir recursos sin que los pobladores sufran ni se destruyan el entorno. El primer análisis es superficial, permite averiguar qué efectos tienen las acciones de arrancar y recoger en las plantas. El análisis superficial tan solo aporta información sobre las acciones de recogida que ya están desbloqueadas. Al desbloquear una nueva acción de recogida, debes llevar a cabo un nuevo análisis superficial. Ok. Listo. Para que los pobladores... Esperen, no, esperen, esperen, esperen. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es la cosa? Esta es la planta. Construye el laboratorio de campaña. Lo analizan. Determinan para qué sirve y qué se puede obtener de ella, ¿sí? Ok, listo. Siguiente. Para que los pobladores puedan llevar a cabo las acciones de recogida, hace falta un edificio de cosecha. Al emplear una acción de recogida con una planta, esta cambia de fase de crecimiento en vez de quedar destruida. Ah, qué chévere con las plantas. Listo. Lo que hace que esta acción resulte más sostenible. Entonces, la recogida es... Puede ser con esto, con esto, con esto. Según el tipo de planta, asumo. Si las arranco, se destruyen. Ok, no hay que arrancar las plantas. Solo hay que cortarlas. Sí, cortarlas, sembrarlas. O sea, mejor dicho, para que sea sostenible. Qué interesante. Un juego que tiene en cuenta esa parte, ¿no? Lo sostenible. Además, como la acción no destruye la planta, se mantienen las órdenes de recogida. Por lo que los pobladores interactúan con ella cada vez que alcance la fase de crecimiento pertinente. Es decir, ellos van y recogen. Esperan a que crezca la planta y vuelve a ser repite el ciclo. Bueno, listo. Entonces, dice, construir un laboratorio de campaña. ¿Cuál será de estos? Debe ser este. En la enfermería. Construyamos de tal forma la enfermería, ¿no? Si tenemos recursos, dice que 20 piedras. Si alcanzamos. Pero ya no están recogiendo piedras ellos, ¿o sí? No, ya no las están recogiendo. Necesito que venga alguien y las recoja. Y mientras tanto, construyo la enfermería. Ah, pero también tiene una zona de efecto. O sea, tiene una zona de influencia. Si no está sobre esa zona de influencia. Pues no... No... No va a poder ser utilizada. Pongámosla aquí. Ay, miren, una vena de agua. No me ha fijado. Dice que puede cavarse un pozo ahí. Calabaza flagelante. Por ejemplo, esto lo podríamos estudiar, ¿no? Pero entonces nos toca crear el... Esperen que ahora quiero construir un caminito. Aquí. Que englobe a esta vainuela. Listo, ya. A ver, ahora si miremos la... Laboratorio de campaña es este. Y esta es una cabaña de recolectores. A ver, ¿cómo es la cosa? Laboratorio de campaña. Móviles y ligeros para llevar a cabo experimentos biológicos con la fibra local. Pueden emplearlo incluso investigadores principiantes. Le permite a los trabajadores llevar a cabo las siguientes tareas. Análisis superficial. Ajá. Ah, bueno, entonces se supone que sí es móvil. Ah, no, pero sí influye sobre una zona en específico. Debería ser, ¿cuál esta zona? Que hay varias cosas para explorar o no. Hagámoslos frente a la enfermería. Y aparte, la cabaña de recolectores. Una geonave en la que centralizan las utilidades de siembra y cosecha. Está diseñada para integrarse con la flora local sin perjudicarla y es bastante agradable como lugar de trabajo. Ah, miren. Entonces eso lo puedo colocar, por ejemplo, sin necesidad de un camino, ¿sí? Dice que se integra... Ah, miren. Y todo esto puede ser recogido, todo esto de acá, sin afectarlo. Me gusta. Me gusta, me gusta. Incluso voy a hacer un camino. ¿Esto para qué es? ¿Torre de transporte? ¿Porteadores? ¿Para que la gente se encargue de llevar cosas de un lado para otro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a colocarla aquí. Y vamos a crear un camino. Que conecte esto con esto. Ah, no se puede, no se puede. Sí. Y esto con esto puede ser. Así. Ahora dice que ya está el laboratorio de campaña listo. ¿Qué vamos a hacer con el laboratorio de campaña? Dice. Analizar una planta. ¿Cuál planta? Analisis superficial. Listo. ¿Y de qué planta? ¿Puedo elegirla? Bueno, empecemos con esta. Bueno, empecemos con esta no alcanza a ser estas. Estas me parecen excelentes para analizar. Puedo colocar otra más. ¿Puedo colocar otra? ¿Puedo colocar otra más en la cola? ¿Puede ser esta? Pues puede ser esta. Esta no, porque no alcanza. Esta. Ahí están. ¿Cuál más? Que esté dentro del campo de acción. Ah, miren. Esta alcanza a estar dentro del campo de acción. Sí. Jamás de buenas. Listo. Ahí están para que se estudien las plantitas. Construir la cabaña de recolectores. Ya se construyó. Vamos a añadir una tarea. ¿Pero qué? No podemos recolectar nada hasta que no nos permitan... Hasta que no analicemos las vainas a cosas. Bueno, vamos a sumirle la velocidad a esta vaina. Construcción completada. Construcción completada. Construcción completada. Pero todos necesitan comida. Dios mío. Esta gente está sufriendo por comida. ¿Cuáles son las tales vainas a cosas? Anilice una planta que dé vainas a cosas. Arbusto diluvial. Ok. Actualmente no sabemos mucho del arbusto diluvial. Pero ese es el que están analizando. Ay, pero no he puesto trabajadores. Cuatro. Necesito... Necesito poner cuatro trabajadores. Mira, ahí ya lo están analizando. Ya analizaron la planta. Recepción de los informes. ¿Dónde? Aquí me dice. Al arrancar los arbustos diluviales se pueden recoger sus ramas. Si las vainas a cosas que quedan a la plata se renuevan cada cierto tiempo y se pueden recolectar. Entonces, si utilizamos recolectar, obtenemos vainas a cosas. Si cortamos, las ramas crecen rápido y se pueden recortar cada cierto tipo. O sea, podemos obtener ramas arrancando o cortando y las vainas a cosas recolectando. Listo. Listo. Del árbol parasol dice que necesito catalarlo para cortar tronco y aprovechar la corteza. Listo. Entonces, vamos a empezar con... Entonces, arrancar, no. No, arrancar, no. ¿Cómo es que hacemos para que no sea arrancar? No. No. Vayamos a arrancar. Eh... A ver, la idea es... ¿Qué dijimos? ¿Esto qué? Los porteadores solo se dedican a llevar cosas. Ya entendí. Entonces, ahora sí. Añadir tarea. ¿Qué tarea? Recolectar. ¿De dónde? De estas plantas. Mmm. Qué bien. Ya tengo muy claro lo que se puede hacer. Bueno, parece que todos están ocupados, dice acá. Sí, todos están como ocupados. No creo que ningún poblador esté quieto. O eso parece. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Se supone que ahora sí ya pueden... Al recogerlas estas a cosas... Ay, pero tengo que asignar pobladores. Ya no tengo más pobladores disponibles. O sea, uno nomás se va a dedicar a recolectar. Es... Ah, entonces vamos a quitarle... Vamos a quitar uno. De estos de acá. Y vamos a asignarlo a esta. Para que nos ayude a recolectar más rápido. ¿Cierto? Sería así. Otro informe de análisis. Por ejemplo, bueno, ya lo dijimos con el de... Arbusto diluvial. Ah, ya dice que ya. Esa información ya no la dieron. Con el árbol repollo se consiguen verduras comestibles y restos vegetales para compostaje. La planta produce verduras nuevas cada ciclo vital. Ok. Y recortar también da la verdura nomás. Ok. Listo. Continuar. Con el dedo de orilla nos da... Semillas. Y al recortar nos da... Nos da qué. Ah, mata la planta. Entonces... Ah, esa sí toca arrancarla. Curiosamente. Bueno, ya no necesito tantos trabajadores acá porque ya no estoy analizando plantas, ¿o sí? ¿Hay alguna planta que me haga falta? De las que están aquí dentro de este espacio. ¿Por qué esta? Esta no creo que alcance, ¿no? ¿Sí? ¿Será que sí? Si van hasta allí y la analizan. Porque no está dentro de su campo, ¿no? Ah, no, sí. Si van y la analizan. Bueno, vamos a quitar trabajadores de acá. Mire ya. Informes de esto. Eh... Calabaza flagelantes. Se consigue agua potable. Aunque con cierto sabor de verdura excesivamente madura. Es mejor no recolectar las lianas de esta planta porque azotan con fuerza a quien lo intenta y puede hacerle una herida. Cuando la planta se marchita, sus lianas dejan de suponer un peligro y se puede recortar. Interesante. Una planta de la cual podemos recoger agua. Vamos a quitar trabajadores de acá. No, solo vamos a dejar uno. Y vamos a asignar más a los recolectores, pienso yo. Y de pronto a los porteadores, otros dos. Yo creo que sí, sería lo ideal. Elaboración de recursos. Para conseguir determinados recursos hay que pasar necesariamente por una fase de elaboración. Por ejemplo, como ejemplo de este proceso tenemos las herramientas que se fabrican en la forja o los platos que se preparan en la cocina y luego consumen los pobladores. Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, como un material y después de convertirlo se convierte como en esta receta, ¿no? Ah, no, mentiras. En la herrería, en la forja se hace, por ejemplo, esta cauchera o algo así y en la cocina se crea un plato. Algunos edificios de producción versátiles pueden generar varios recursos distintos. Los módulos de producción permiten elegir qué recursos se va a producir y de qué manera, optando por una receta u otra. Esto permite adaptarse a los recursos disponibles en el entorno. Ah, ok, con lo que hay se puede hacer. Si no hay, pues no se hace. La velocidad de producción de un edificio depende de su eficiencia. Se ve afectada sobre todo por la cantidad de pobladores que tiene activos. Tu elaboración básica y elaboración real. Las recetas pueden recibir bonificaciones o penalizaciones que afectan a la eficiencia, al coste de recursos o al rendimiento y que derivan de diversos factores. Bonificaciones desbloqueadas en investigación, bonificaciones a proximidad de los edificios y penalizaciones de climatología adversa. ¿Esto qué pasa? Ningún trabajador asignado. Ah, la enfermería debe tener un trabajador. Yo no sabía eso. La enfermería ofrece tratamientos completos para sanar todas las dolencias que pueden sufrir los pobladores. Eso sí, la duración de tratamiento y la cantidad de remedios pueden variar. Mientras un poblador está recibiendo tratamiento, no puede llevar a cabo ninguna otra tarea. De todas formas, lo ideal es evitar que los pobladores se puedan expuestos a dolencias. Asignar a varios médicos permite tratar a más pobladores a la vez. Y puede incluso elegir qué dolencias puede tratar esa enfermería en específico. Yo creo que, por ejemplo, si coloco una enfermería cerca al agua, trato dolencias propias de lo que pueda ser por el agua, por ejemplo. En la enfermería se pueden elegir las dolencias que se quiere tratar. Asignar a varios médicos permite curar a muchos pobladores a la vez. Algunos tratamientos requieren remedios y para producirlos hay que construir una fábrica farmacéutica. Entonces vamos a asignar un trabajador. Vamos a quitarlo de los porteadores y lo asignamos aquí a la enfermería. Listo. Ya viendo que todos están como claramente ocupados. Venga, los recolectores sí están ocupados o están ahí frescos. Yo los tengo recolectando. Ah, sí, se están recogiendo. De estas plantas también les puedo asignar o no. ¿Qué es esto? Iniciando un nuevo ciclo. Ok, iniciando un nuevo ciclo. Este está, este porque está ahí todo como tontico. Llegó más gente. Ah, es que llegó más gente, llegó más gente, llegó más gente. Pero bueno, yo le dije a estos que quiero que recolecten. Y si quiero que recolecten. Puedo hacerlo de acá y de acá también. Y ya. Y de pronto puedo seleccionar algunos para que. Para qué puedo. Ah, Dios mío, ya entendí. Si por ejemplo este la uso para recolectar, solo puede y casi recolectar. Y si yo activo, por ejemplo, corte, pues tengo que tener otro que se acomode a lo que es corte. Entonces tengo que crear otra cabaña de recolectores. Para, por ejemplo, madera. Y así la puedo poner, que también acá, cerca. Vamos a colocarla aquí, esta cabaña de recolectores. Y vamos a aumentar la velocidad. Mientras nosotros también vamos a construir la cocina, la forja. A ver, la cocina. Comida. La cocina. O sea, a ponerla así. Donde la construyo, donde sería más. Que ya tenga cercanía con los recursos. Es lo primordial, creo yo. La cocina. Y la, que es la otra cosa, herrería. La forja. Y así la podemos como que colocar aquí. Si cabe aquí. Uy, quedó muy a lo largo. Y ocupa bastante. Voy a colocarla aquí. Listo. Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué dice acá? Ningún trabajador asignado. ¿Por qué? Todos están tan ocupados que ninguno considera eso como prioritario. Vamos a quitar uno de la cabaña de recolectores. A ver si de pronto se encarga de ayudarnos con esa parte. Porque acá dice que llegó más gente, ¿no? Ah, son niños. Dice que en el próximo ciclo se vuelven adultos. Y pues ahí sí ya nos sirven para construir y toda la cosa. Tenemos acá tefatos tecnológicos 9. Que no sé todavía para qué sirven. Comestibles básicos. Vainas, verduras, bulbos, carbonosos. De esta plantita también podemos recoger cosas. De esta también. De esta también. De esta también. De estas que están cercas también. Lo que hay es cosas para recolectar. Listo. Tengo un trabajador asignado. Necesitamos que primero ese trabajador termine. Termine las labores de construcción para poderlo asignar. Cuando ya esté construido la cocina y la forja, ahí ya procedemos a asignar el trabajador acá para que empiece a talar árboles. Que es lo que necesitamos también. Que incluso no sé cómo he usado corteza, troncos y las piedras ya se acabaron. Por ejemplo, las piedras ya dejaron de recogerse. Todavía siguen recogiendo piedras. A ver, veamos. No, ya. Ya no están recogiendo más piedras. Ah, tan chévere que funcione la enfermería. Pero hay algún enfermer... Hay algún... Trabajador... No. No hay ningún trabajador enfermo hasta el momento. Es muy... El diseño del juego hace ver como si esto fuera muy futurístico. Que esto significa que el inventario está lleno. O sea, ya superó las cantidades. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? O malo. Que ya se haya llenado. ¿Qué piensan ustedes? Se supone que esto puede almacenar también más, ¿no? Y estos almacenes... No sé si también guardan para agua, ¿no? Creo que no. Este guarda para agua, ¿no? Así agua potable. Ok. Puedes seguirlo llenando. Lo pueden seguir llenando. Bueno. Ay, para este también hay un trabajador. Voy a esperar a que el ciclo se complete y no me van a servir esos trabajadores. Uno para cada lugar. Uy, ya tengo ahora sí, miren. Vainas acuosas, estas frutas, agua. Y ahí puedo, por ejemplo, creer una receta que se llama guiso de vainas. Suena muy chistoso eso, guiso de vainas. A ver. Ah, ya va el ciclo cuatro. El ciclo cuatro también es templado, ¿no? Uy, pero el ciclo seis es una estación seca. Hay que almacenar mucha agua. Bueno, saber eso. Entonces yo creo que sí construyamos un otro almacenamiento de agua porque yo pienso que a futuro podría ser un problema si no tenemos agua suficiente almacenada. Y hagámosle su caminito. Listo, ahora a esta le voy a asignar un trabajador, no más. Y a ese le voy a pedir recortar. Ah, no. Ah, no. No mentiras, sí, puede recortarla. Pero qué tipo de plantas puede recortar. Al árbol no puede recortarlo. No, yo la cagué. Entonces es solo talar, es talar. Talar esto, talar esto, talar este, talar este, talar este, talar este. Mientras talar este. Mientras talar. ¿Qué más hago? A ver, asignemos un trabajador acá. Un trabajador acá. Esto coloquémoslo en, igual que en la otra. Agua potable 500. y de ésta 300 qué más por ejemplo aquí ya podemos esto se crea solo los guisos o como es la cosa yo los puedo crea automáticamente ellos se crean solos porque veo que puedo escoger como las recetas que yo quiero no si se van creando solitos gachas de avena no sopa de setas no filo no entonces si toca guiso de vainas qué lugar tiene este dice que necesitan que lo que necesitan ramas ramas necesitan ramas y las ramas se obtienen como esto que dice no se le ha seleccionado ninguna plata planta acción bloqueada dice qué planta nos da ramas si no recuerdo si cortamos no están no nos dan ramas estas no estas no a estas nos dan ramas nos va a tocar cortarlas no podemos hacer nada más ah pero miren acá lo que hay es cantidades de para ramas lo que hay es cantidades y puedo asignar un segundo poblador ya con eso ya tenemos claro qué más tenemos aquí pues creo que ya estamos haciendo los 40 platos en la cocina y pues ahorita ya empieza a construirse la las que las que las herramientas que son éstas supuestamente pero no han traído todavía las ramas pero porque todavía no le asignan ramas si hemos recolectado ramas a ver ah ya 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 empezaron a trabajar pero la idea es que les degan esa rama lo más rápido porque si no le está en la rama rápido graves eso se va a hacer más rápido que el ritmo en que ellos traigan las ramas dice atención la próxima estación será seca así y llegó llegaron nuevos nuevos pobladores parece ser un niño llegó que en el próximo ciclo ser adulto bueno que bien que recojamos suficiente agua porque me preocupa el si la siguiente estación creo que voy a hacer otra de esta de agua otro depósito de agua será que sí no pero ya no ya creo que van ahora sí al ritmo que que es bueno y éste cómo va con las herramientas a ver cuando se han construido no han hecho ni las primeras 10 se demora mucho más porque requiere más trabajadores y que es esto que nos salió aquí a un punto de guardado ahora sí ya no están dejando ahí las ramas y el agua para que la automáticamente empiece a construir la eficiencia está en 33 porque no tenemos tantos trabajadores me gustaría asignar más pero como para acelerar esto sería el de la cocina a no pesquis de la cocina sigue creando comida y eso es bueno ingeniería civil tenemos suficiente para sobrevivir al menos por ahora pero la mera supervivencia no basta para tener motivados a los pobladores muchos ya se preguntan y ahora que voy a deslomar mi a diario tan solo para conseguir una ración de comida y un trago de agua para mantener a los pobladores animados y dar una nueva vida a la comunidad ya va siendo de replantearse el campamento y concebirlo como una auténtica población hay que planificar y construir espacios comunes dedicados al ocio y la socialización Necesidades básicas ya sabes proporcionar comida y agua potable a los pobladores así que tus necesidades vitales quedan activadas si no tienen comida o agua potable pueden sufrir desnutrición o deshidratación si la situación persiste acabarán llegando a padecer debilitación o incluso a morir de hambre la habilitación velocidad de trabajo y movimientos reducidos cuando un poblador sufre sus velocidades de movimiento y trabajo se reducen las dolencias pueden tratarse en la enfermería si el poblador se ve afectado por una misma dolencia una segunda vez ésta evolucionará a una forma más grave que requerirá tratamiento urgente para evitar que muera diversas causas de muerte pueden pueden hacernos perder pobladores como cuáles hambre sed dolencia grave no tratado desaparición de una expedición desafortunada una vez garantizada la supervivencia de los pobladores hay que plantearse un asentamiento con una arquitectura planificada donde resulte grave vivir construir una plaza permite empezar a forma a un barrio hay varios tipos de plazas así como varios tipos de barrios para cada plaza cada uno con sus particularidades o sea como si podemos especializar un barrio no miren por ejemplo plaza botánica mercado plaza cultural los edificios pertenecen al barrio de la plaza más próxima cada barrio requiere la presencia de un edificio concreto para ser válido las demás edificios que se mencionan aportan puntos al barrio mira qué chévere bueno vamos a asignar trabajadores y a la cocina también vamos a asignar dos más ocupándolos creo que a todos ya en general vamos a construir una plaza cultural vamos a ver bueno creo que lo de la plaza cultural lo vamos a dejar para el siguiente capítulo si digamos ya hemos entendido los conceptos básicos entonces pues amigos hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy de Synergy un juego de verdad muy bonito excelente muy llamativo gestión de recursos estrategia pero con un estilo artístico muy diferente que pronto yo no había visto en otros juegos no he tenido la experiencia de SimCity he tenido experiencia con Stardew Valley he tenido experiencia con Cities Skylines he tenido experiencia con Penguin Kingdom pero pues este tiene su particularidad muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye gracias 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 Gracias.